Dios mío, Dios mío, ya sé, el verdadero motivo por el que la gente se ha comprado una PlayStation 5 Es que tiene rima, tenía rima y tenía que ocurrir el videojuego realmente más jugado en el año 2023 Tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4 ha sido el siguiente ¡Comerce deeeeeee! ¡A ver, a ver, en PlayStation 5! A ver, cosas guarritas, gratis, gratis, en PlayStation 5 en 2023 Yo me la compraría, sí, sí, bueno, la gente, la gente normal utiliza un ordenador, utiliza un PC, una pantalla de ordenador Para hacerse tremendas gallolas Sí, pero La Playstation 5 Para hacerse pajillas Yo me la compraría Yo me la compraría Bueno, no sé si él se la compraría Pero está claro que los piperos Sí, no han jugado Al Spider-Man 2, no se lo han comprado No se compran prácticamente Ningún videojuego De Playstation y habría que preguntarle A ellos mismos por qué Esa tendencia enfermiza De no comprarse videojuegos De comprarse una Playstation 5 Específicamente para hacerse Gallolators día sí Y día también Luego tenemos aquí un estudio maravilloso De la página Con mayor tráfico De cosas guarritas De Internet Traffic by Game Console Y ahí tenemos Que ni siquiera aparece Ni siquiera aparece la Nintendo Switch No tiene la capacidad Directamente No quieren que haya Esa clase de contenido Tenemos Xbox Que une Atención a esto Xbox One Y Xbox Series O sea, todo junto Da esa porción De quesito verde Que te quiero Verde Que hay ahí Arriba Bueno Llama la atención Dice Bueno Hay gente que utiliza Las videoconsolas Para ver Para ver por net Bien Pero luego tenemos Las porciones de Playstation 4 Y la porción de Playstation 5 En color morado Bueno, en Playstation 4 son 117 millones de personas Bueno Pero lo de Playstation 5 Lo de Playstation 5 Que dicen que ya han vendido 50 millones de consolas Cuando en realidad Son 20 millones menos Son 30 millones de personas Los que tienen ahora mismo Una Playstation 5 Y No es normal No es normal Y me preocupa Me preocupa muchísimo Tanto el estado de salud De esta gente Como el estado mental De esta gente O sea Es gente que Únicamente Está utilizando La Playstation 5 Para hacerse gallolas Y luego Lo que digo ¿Quién En su sano juicio Se hace Gallolators Con la videoconsola? Es una cosa Bastante De verdad que es Bastante llamativa Que a mi me ha llamado Otro año Todos los años Todos los años Queda campeón Por supuesto Lo que Creo que a un pipero Madre mía Madre mía Creo que un pipero Se ha pasado Con la Playstation 5 Y le ha dado Demasiado al DualSense Yo creo Sinceramente Que el DualSense Está sirviendo Para lo que está sirviendo Yo me lo metería El que El DualSense Por el culo Yo me lo metería Yo me lo compraría Pero por qué Vibra Vibra mucho Tiene el nombre Además DualSense Yo me lo compraría No, no, no No lo veo No, si para eso Seguro que Bueno Que es la videoconsola Máulti ¿No? Con el DualSense Y tal Sí Mucha sensación DualSense Te mete Un pico del mando Por el culo El otro No sé muy bien Por dónde lo va a meter Pero bueno Que me parece bien Playstation 5 Ok 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 Genial Es un parque de consolas Muy inferior A lo demás Y sin embargo Está ganando Está ganando En ese consumo Hay que decir Que ya Las gafas Las Playstation VR Han quedado relegadas A también Utilizarse Únicamente Con esa clase De contenido Hubo algún ingenuo Que pensaba Que lo de las gafas De la realidad Virtual Era para jugar A videojuegos Es decir Vamos a ver Playstation Zombie Pero van a hacerse Pajotes Como 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 camiones Ahí tenemos abajo Como han cambiado Del 2022 Al 2023 La Joder Los porcentajes De gente Haciéndose Gallolas En las diversas Videoconsolas Aquí vemos Que Ha habido Un 34% Menos De personas Que se han hecho Gallolas En Xbox Un 34% Menos Yo creo Que esto Responde A que La gente No utiliza La Xbox Para hacerse Tremenda paja Y luego También Porque está El Game Pass Hay videojuegos No lo necesita En la Playstation 4 Que prácticamente La totalidad Se estaban haciendo Gallolas Con la videoconsola Una cosa De verdad Que es enfermiza O sea Si ya lo hacen Con la videoconsola Que no harán Con el PC Y que no harán Con el teléfono móvil Bueno 16,7% Menos Pero claro Luego te llega La Playstation 5 Y dicen Aquí Hemos llegado El cuadro Un pajero Yo me pajearía ¿Cómo? 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 Yo me pajearía Sí Yo me la compraría Y también me pajearía Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es lo que hace la plebe Es lo que hace la plebe Yo lo hago así Con mi ordenador De 8000 euros Pero Yo comprendo La plebe Yo lo haría En una Playstation 5 Sí Yo me la compraría 77,3% Ha aumentado Lo que es el tráfico Del onanismo Personal 77% Más de personas Y es normal Y es normal Después del Final Fantasy 16 Después del Force Walking Después del Spearman 2 Después de un año en blanco Un año realmente terrible Para Playstation Los jugadores Han decidido Que la mejor manera De aprovechar Su videoconsola Es meterse Y a mí no me cabe Ninguna duda Que prácticamente La totalidad De los usuarios De Playstation 5 Se están metiendo No entiendo por qué Los DualSense Por el culo Lo tengo que decir A un mensaje navideño Estamos en Nochebuena Tengo que decirlo así Se están metiendo Los mazapanes Y los turrones Por el culo El DualSense Se lo han metido Por el culo Y No sé Se están jugando A la demo Del Astro Este Del Astro Room No sé Si están poniéndose Otro videojuego Lo que está claro Es que ahí Es donde está incrustado El mando Perennemente Y Supongo que se creen Que la La manera de cargarlo Es con su culo Y luego tenemos Bueno Que se meten El mando por el culo Y encienden La Playstation 5 Para hacerse Todo el día Gallolas Estos datos De verdad Estos datos Describen perfectamente A toda una comunidad Luego No nos sorprende Este artículo Un artículo De una De una web Dedicada enteramente A Playstation Como acceder En Playstation 5 Como ver Cositas Gratis En Playstation 5 En 2023 Aquí tenéis El artículo Tomad notas Si aún No lo habéis Averiguado Me parece Que llegan tarde Porque lo han averiguado Perfectamente A los piperos De hecho Lo primero Que averigua Yo creo que un pipero Cuando se compra La Playstation 5 Se va al manual De instrucciones A ver ¿Qué pone aquí? ¿Cómo puede haber? ¿Cómo puede haber? ¿A ver? ¿Aquí? ¿Aquí hay donde lo pone? Vaya mierda Instrucciones Bueno Voy a tener que estudiarlo Y los tíos Lo primero que hacen Lo primero que hacen A ver Cómo puedo haber Yo guardado aquí Como digo Como digo Bueno Ojo mío Para eso te has comprado La Playstation 5 Para eso te has gastado 850 euros En la Playstation 5 Al parecer sí Al parecer sí Por cierto Viendo toda la falta De stock De la Playstation 5 No da la sensación De que en realidad Siempre ha habido stock Y que simplemente O lo han puesto Los 850 euros Porque lo han visto Caras de imbéciles Porque ahora Lo van a subir Absolutamente todo de precio O han vendido Playstation Portal Que es basura pura y dura A 220 euros Yo me la compraría Yo me la compraría Xcloud Xbox Estás enfermo Tú estás enfermo Chaval Tú estás enfermo Playstation Portal Yo me la compraría Pero si Pero si Playstation Portal La mierda Yo me la compraría Sabes que te digo Yo creo que Playstation Portal Podrá jugarse sola Porque Playstation Subirá un servicio En la nube No te hará falta La Playstation 5 Para jugar A Playstation Portal Yo me la compraría ¿Sí? Tú te la compraría Genio entre genio Genio entre genio Genio entre genio Pues claro Engañáis así a la gente La comunidad se vuelve Un poquillo tarumba Y que Y que Utilizan su video Consola Para lo que lo utilizan Dios mío Jesucristo Vamos allá Voy a ponerle Play 5 Para jugar Al God of War ¿Eh? ¿Eso qué es? Yo ya tengo El Dualse Metido por el culo ¿Qué me estás contando? Vamos allá Y se ponen ahí Una paginilla guarra Y empiezan a ver esto Tío Y empiezan a hacer esto De verdad A alguien Le ha pillado Por sorpresa Hay que decir Que todos los años El usuario de Playstation Va en aumento Siempre han sido Los primeros En ver Guarreridas En los En estos En estos sistemas Pero Ya Está empezando a ser Enfermizo Porque van a más Como digo La porción de Xbox Auna Xbox One Y Xbox Series Y fijaos Lo que es la porción Comparada con Playstation 4 Que es totalmente Enfermizo Pero lo de De verdad Que lo de Playstation 5 Es un nuevo nivel O sea Es que Usuarios de Playstation 5 Hay tres veces Menos Que de Playstation 4 Y es que Prácticamente Están igualados En pajas Tío ¡Para mañana! ¡Para mañana! Playstation 5 Ese dinero Que me ahorro ¿Para qué quiero Videojuegos? Vamos a meternos En la página Guarga Pero Ojo mío Pero Para eso Para eso Ya tener El ordenador Para eso Ya tener El móvil No hacía falta ¡Sí! Desde que vi El DualSense Sabía Lo que quería Y con las gafas De realidad virtual Mejor Así es Entonces te has gastado 850 euros De la videoconsola Más el DualSense Extra y tal Otros 80 euros Más Las gafas de realidad virtual Son 600 euros Está mal Te has gastado unos 1500 euros Para meterte el DualSense Por el culo Para ponerte las gafas Ahí Guarretas Y para hacerte Tremenda gallola Para eso Si ¿Algún problema? Pero no solo lo he hecho yo Todos los usuarios De Playstation 5 Hacemos lo mismo ¡Sí! Vamos allá Dí que sí Hombre Disfruta Hombre Disfruta Dí que sí Bueno Pues esta es la realidad Esta es la realidad Aquí las páginas Guarretas La realidad De que los usuarios De Playstation 5 Son Los más pajillaros De la historia De la humanidad Y luego Que una página Dedicada A Playstation Pues directamente Te da las claves De lo que tienes que hacer Con tu cosita ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Vámonos que La coba de honga Aquí tenéis Aquí tenéis Lo que tenéis Que hacer Viva Viva De verdad No me sorprende No me sorprende Aunque Daría un consejo Aquí No utilicéis La videoconsola Para haceros gallolas No 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 lo recomiendo Yo me pajerío No, no, no No lo haga No La videoconsola Mejor para jugar A videojuegos Si es posible No Yo no me la compraría Para eso no No me la compraría Para hacerme pajos Si, si No me la compraría No me la compraría ¿Tú te la compraría? Joder, macho Pues bueno, pues ya está Pues gázate ese dineral Para hacerte tremenda gallola No sé Así a lo mejor Te sientas mejor No lo sé Pero esta es la oscura realidad Que quería que todo el mundo supiese De los videojuegos Señores Es tu mensaje navideño Los piperos Se están matando a paja Porque no hay ni un puñetero videojuego Para su sistema Es así de sencillo Es así de fácil el mensaje Es así directo Yo creo que estos datos No Es que no pueden confundir a nadie Esta gente Que no juega nada No se compra nada Y se matan a paja En su videoconsola No sé por qué No sé por qué Es la única aplicación Lo del DualSense Es que no entiendo Que haya seres humanos Que hagan esto Pero lo hay Hasta lo hay Si hay gente para todo Que a vosotros Lo paséis muy bien Con los videojuegos Que Yo qué sé Que Esto es demasiado ¿No? Es un poco enfermizo Esto Si lo pensáis un poco bien Estoy totalmente enfermizo De una persona Un pipero pajillero Que ya lleva cinco Este Hoy Y que dice Bueno Ahora dónde Ahora ¿Dónde me encuentro? ¿Ah? Enfrente de mi play Vamos a hacernos Una gancholilla Tica 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 Pero bueno Chiquilla Te puede aguantar Un poco Estás todo el día Tocándote el pito Parece un mono En el zoo Mejor no te metas Con los monos Que ya suficientes líos Me has metido Tú a mí Diciéndome que soy El niño de Jumanji Cuando se convierte En mono Peca de rastres Deja Deja Por lo que me has metido Se va Bueno chicos Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Que le dejéis el joystick De carne A los piperos Para su playstation 5 Por el culo Datos Tío Más 77% Con respecto Al 2022 No han perdido El tiempo Esta gentuza La virgen Macho No está mal El quesito Que tío Que os paséis muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Feliz navidad Niños Feliz navidad Besos Divertiros Con la Nintendo Switch Divertiros Con la Xbox A pasarlo bien Un beso muy grande Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chao Chao Chao